Toda revolución se tiñó en sangre, pero la nuestra ya se derramó Por un líder que fue consecuente con los ideales que planteó La, 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 la Él vació su vino hasta la muerte, dejándose crucificar Quedó el padero ensangrentado por salvar a la humanidad Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal ¿Quién puede apuntarle con el dedo y decir que su causa fracasó? Si ya van más de dos mil años y no han destrozado su voz Escucha hombre nacido en Chile, un mensaje en la historia hay que clavar Temos la vida por esta causa y así América cambiará Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar la sociedad, voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar lo que está mal Voy a cambiar lo que está mal